yo soy ricardo girata okamoto y veo que precisamente siguen inscribiendo todavía el webinar pero vamos a vamos a empezar el día de hoy queremos platicar con todos ustedes sobre un tema que a mí en lo particular me encanta es un tema muy socorrido y que tiene que ver con encontrar la causa raíz de las cosas no y el día de hoy la verdad es que quisiera yo dedicar este tiempo no hablar de una herramienta tenemos algunos otros webinars donde hablamos de las siete herramientas básicas hablamos también el diagrama de pescado y de esto lo tenemos tips en bits donde vamos a estar hablando de la regla cinco porque si de muchas otras herramientas pero es muy curioso que nosotros que estamos aquí en el ramo de la consultoría que muchas organizaciones muchas bueno muchas ya cuando te buscan cinco empresas que son muchas la verdad es que haya empresas que detectan que no están haciendo bien el análisis de causa raíz no y pues lo primero que se les ocurre o buscan a recursos humanos es que pues que les den un buen curso de pues de técnicas de análisis de causa raíz y hay toda una serie de herramientas tienen sus diferentes enfoques por supuesto no es decir cuando usar qué tipo de herramienta no cuando es bueno usar el pescado y cuando no pero en particular el día de hoy yo la verdad es que quisiera hablar más de la parte sistémica del análisis de causa raíz y por qué muchas organizaciones aunque tomarán muchos cursos de análisis técnicas de análisis de causa raíz de todas maneras van a seguir teniendo un fenómeno que es la reincidencia o la reocurrencia de los problemas también es decir no no necesariamente es la causa ahora sí de todo el que la gente no sabe usar herramientas si no existen factores sistémicos dentro de la organización empresa o institución que hacen que pues aunque seas el doctor en el diagrama del pescado o en fma o en lo que tú quieras de todas maneras va a haber recurrencias y empieza a haber un poquito de desesperación sobre todo las en las áreas de calidad no es muy común entonces un poquito más hablar del por qué pasa esto o sea por qué pasan estas cosas en nuestra organización no es decir por qué por qué podríamos estar viviendo esta situación pues miren en particular pues uno lo que busca cuando está hablando de análisis causa raíz normalmente es porque hay un problema y en ese sentido pues yo lo que quiero es encontrar la causa de ese problema para que no vuelva a ocurrir pero en muchos de los casos como les he mencionado ahorita la necesidad de fortalecer tus capacidades en análisis de causas es más porque hay una reincidencia o es muy recurrente el que tengas un problema es decir en la conclusión de cualquiera sería es que no hemos llegado al origen de las cosas y en este sentido bueno pues habría habría que hacer una 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 reflexión mucho más profunda del por qué le pasa esto a tu organización a la que o a la mía no entonces bueno en primer lugar yo creo que vale la pena que recordemos no así rápidamente y bien bueno qué es causa no entonces causa desde el punto de vista de un de una definición pues es el principio o es el origen de un resultado es el principio o el origen de un efecto contiguos en espacio y tiempo es decir que están totalmente enlazados no acción reacción se usa para nombrar la relación entre una causa y su efecto que es decir ya los que estamos en mejora continua y en calidad sería la manera más común de entenderla y entender entonces cuáles son las relaciones entre las acciones que hacemos y las consecuencias que van a tener nuestras acciones si yo quisiera eliminar un problema y entonces quiero actuar sobre ese problema pues asumo que si encuentro la causa pues voy a poder ejecutar una mejor acción y voy a poder monitorear y verificar su consecuencia básicamente sería esa parte algunos dirían también que la causalidad es una conexión que existe entre las causas de los fenómenos y los resultados de los al final pues es básicamente la mismita la mismita definición no ahora lo que es importante es que implica una prioridad es decir hay cosas que suceden primero y en consecuencia hay cosas que suceden después entonces las causas pues de alguna manera salen primero y después se genera un determinado efecto puede ser positivo también es decir tampoco es correcto decir que tengo que eliminar todas las causas no porque hay causas que a lo mejor no sólo no te conviene eliminarlas sino te conviene alimentarlas para que tengas un efecto mucho más positivo y así pues se forma una cadena entre comillas infinita de conexiones no entre los eventos que se generan unos a otros y es lo que se llama una conjunción constante pero eso ya es una cosa así muy teórica no entonces podemos hablar de que hay el efecto del efecto el efecto del efecto del efecto y si te vas para atrás pues está la causa la causa de la causa la causa de la causa de la causa subcausas o como ustedes quieran decir causas de primer porque causas de segundo porque casos de tercer porque al final de cuentas la el fenómeno de causalidad lo que nos ayuda es entender mejor el mundo y entender mejor los hechos porque es la manera de poder generar una mayor estabilidad y un mayor control de nuestros procesos yo creo que eso es para lo que lo que sirve todo esto entonces en este sentido no uno de los de los errores que se comete ahorita voy a hablar más simplemente la parte técnica y después voy a hablar de la parte sistémica es que tenemos que entender que la relación causal no necesariamente es digamoslo así este absoluta es decir hay causas que son necesarias para que se dé un fenómeno pero no necesariamente son suficientes eso que quiere decir que la causa que tú detectaste si se necesita cuando se dé un fenómeno pero para que se dé el fenómeno se necesitan más o más están alimentadas de otras causas algunos dicen que es multifactorial multicausal bueno es eso entonces por eso en este cuadrito ustedes pueden ver que nosotros tenemos también que tener esa habilidad cuando encontramos las causas de poder entender si las causas son necesarias es decir son causas de adeveras pero también si esa causa que yo encontré es suficiente para darme un fenómeno o definitivamente necesito yo está bien encontrar otras causas adicionales que pudieran no estar correlacionadas con la primera pero que sí pero que para poder digamos matar el problema algo que no quiero tengo que pegarle necesariamente a más de una causa entonces esta es una una de las cosas que es sumamente importante que podamos nosotros estar llevando a todo nuestro personal y digo porque a todo nuestro personal pues porque la verdad es que el pensamiento de análisis causal debería de ser democrático para todos no nada más para los que tienen cinturones de colores yo creo que cualquier persona conoce mejor su trabajo y por lo tanto es el mejor candidato para mejorarlo y en la medida en que las personas puedan entender el tema o las relaciones de causalidad pues automáticamente nos ayudan a tomar mejores decisiones menos improvisación y más experimentación y mejor verdad generación o construcción de conocimiento nuevo que eso finalmente es la solución de un problema el encontrar el origen y generar conocimiento así dirían los académicos no entonces bueno una de las cosas que hay que revisar es esta parte no ahora cuando alguien no hace una verificación de causa pues podríamos encontrar que él creía que eran causas que sí son y a la mera hora pues esté o no esté el factor pues de todas maneras no pasa nada es lo que se llama una causa no necesaria está bien y obviamente pues este una causa no necesaria y con causas que no son suficientes pues de todas maneras nunca le vas a atinar al problema pero esto es más un tema técnico de cómo poder encontrar el origen de los problemas no yo creo que esto es algo así ahora el enfoque de análisis de causa pues dentro de los dos grandes enfoques que existen vamos a decirlo así pues científica y académicamente para generar cambio pues el primer enfoque el más común es el que se llama enfoque de solución de problemas tenemos otros webinars y otros tips y si tenemos mucho material en nuestra página de internet y en nuestro canal de youtube donde ustedes pueden también ver lo que hablamos del enfoque de diseño el enfoque de diseño muy bien es el enfoque de diseño que es un poquito diferente perdón por ahí se me cruzó el chat en el screen entonces nos da mucho gusto que se estén se estén registrando muchísimas personas les reitero que también estamos transmitiendo en vivo desde en youtube live y en facebook live por si les parece más sencillo estar conectados en estas redes sociales entonces vamos a hablar en general de lo que donde más se utiliza o donde se utiliza más bien el enfoque de solución el análisis de causa es en el enfoque de solución de un problema y entonces como una parte introductoria no es importante recordarnos todos que el enfoque de solución de problemas pues obedece a un ciclo de administración a un ciclo administrativo los japoneses lo han reducido a cuatro rebanadas pero bueno en la teoría de administración pues está desde planeación pues este porque es planeación programación no implantación evaluación seguimiento y control pero pero bueno los japoneses los separaron en cuatro y se llama el ciclo de management o el ciclo de control digamoslo así no algunos le llaman el ciclo de deming pero ahí yo los invito a que vean nuestros webinars sobre la historia del pdca y ahí se van a dar cuenta que no es lo mismo el pdca que el ciclo de deming pero bueno yo no soy nadie para para andar corrigiendo este que ustedes tengan la fuerza que no decirle ciclo de deming porque además así le dice todo el mundo pero bueno dentro de este ciclo de administración en la fase de planeación pues el análisis de causa se utiliza muchísimo es casi la mitad de la solución de un problema y va de la mano con saber definir un problema saber analizar la causa y saber escoger o analizar la mejor solución es decir yo diría que eso es parte de este show no pero ahí se encuentra el análisis de causa dicho de otra manera si ustedes están haciendo kaizen y no necesariamente están haciendo kakushin kakumei kai kaku kaidio hay diferentes maneras de decirlo pero el enfoque de diseño que es el enfoque de innovación de hacer algo disruptivo diferente discontinuo este pero cuando haces kaizen chico mediano grande kaizencito kaizen soto totote la verdad es que el paradigma de trabajo es este es decir primero tenemos que entender cuál es el problema luego entender la causa y luego entender o definir la solución para poderla implantar y estandarizar o sea el ciclo es un ciclo muy sencillo es problema causa solución digámoslo así ese es el enfoque de kaizen algunos dicen que kaizen son mejoras chiquitas que innovación son mejoras grandes eso es totalmente falso es más un tema de enfoque es el enfoque solución de problemas y el enfoque de diseño y esto ha llevado que entonces existan estos ciclos ya sea psa o el ciclo de administración pues uno lo divide en pasos y el método científico de hecho también está dividido en pasos pero básicamente si lo vas a aplicar para un problema vamos a decir así que no es necesariamente netamente de investigación ni académico entonces podríamos decir que los pasos de solución de problemas ustedes los pueden ver ahí es definir el problema hacerla el tema hacer la observación ir a campo medir los datos no analizar las causas ahí es el punto de hoy luego una vez que conoces las causas pues definir las soluciones las implantas con firmas y luego estandarizar o sea es el método típico si ustedes usan de mike en lugar de estos pasos todos los que van a poner son los cinco de de mike que a final de cuentas son lo mismo porque es el método de solución de problemas muy bien entonces al darle vuelta a este ciclo verdad pues también estamos nosotros de alguna manera utilizando el psa o sea tampoco estamos hablando de algo diferente pero vamos a centrarnos en el análisis de las causas por ahí también vamos a hablar un poquito de dónde nos equivocamos al momento de definir o enunciar un problema pero vamos a hablar un poquito de las causas la causa o el origen de tus problemas vamos a decir de una desviación de una falla de un error te saliste de la meta no alcanzaste el estándar no le cumpliste al cliente entregaste tarde lo que quieras pero finalmente esa es la causa técnica del problema es decir la causa origen la causa científica de tu problema es lo que vamos a llamar la causa técnica entonces pues para que tú tengas mejor tino en entender cuál es la causa pues habría que ver un par de cosas uno es primero tienes que enunciar muy bien el problema y entonces en mi opinión y en mi experiencia muchas organizaciones no pueden encontrar muy bien la causa básicamente porque no está bien enunciado el problema entonces el enunciado de un problema tiene que entenderse como una desviación es decir si yo voy a hacer escribir voy a escribir el problema es dos puntos ustedes tienen que garantizar que cuando escriben el problema la redacción del mismo la narrativa se vea que hay un una diferencia entre dónde estoy y dónde tenía yo que estar son dos puntos uno es el de referencia dónde debo estar y el otro es dónde estoy esto lo que genera es una recta por eso podemos decir que para que un problema esté bien enunciado tú tienes que asegurarte que lo que estás describiendo es una recta no un punto no puedes decir mi problema es mala comunicación mi problema es entregas a destiempo ese no es el problema el problema es cuando tú dices yo tenía que entregar a las 8 de la mañana y los paquetes llegaron a las 10 de la mañana entonces ahí sí hay una desviación es una diferencia pues la manera en que nosotros tenemos que enunciar nuestros problemas para tener mayor efectividad en el análisis de causa raíz en primera instancia tiene que ver con enunciar bien tu problema y eso implica que lo hayas medido que lo hayas estratificado por supuesto que tengas un problema específico y por supuesto que lo que bueno lo hayas medido o al menos tengas algún elemento de dato que puede ser descriptivo puedes estar tomando fotos puedes estar tomando este temperaturas con con estos instrumentos que tienen colores no pasa nada pero al final tienes hechos que te pueden demostrar que existe una desviación entonces punto número uno nosotros nos equivocamos técnicamente en el análisis de causa raíz primero porque el problema no está bien definido y para definir bien un problema quizá la regla de oro es que tiene que ser una desviación tiene que ser una diferencia entre dónde estoy y dónde yo debería de haber estado está bien cuál era la meta esperada y dónde están las ventas en este mes no digo la meta esperada contra las ventas de un mes por ejemplo y eso entonces nos nos necesariamente nos va a ayudar porque solucionar un problema es resolver o disminuir esa desviación es decir esas desviaciones que tenemos con respecto al deber ser al objetivo el estándar la meta ese es nuestro problema y yo lo que quiero encontrar son cuáles son los factores que me están generando esa desviación entonces una queja necesariamente todavía no está anunciado como un problema habrá que ver si nuestros clientes que se quejan tienen la capacidad de redactar el enunciado de su queja también como si fuera una recta es decir dos puntos uno de referencia y uno de dónde estoy y esto y esto pues hay que desarrollarlo como lenguaje común en toda nuestra organización pero una vez que entiendo que existe una desviación que puede ser una desviación chiquita mediana o grande no para eso ustedes pues los que ya saben más estadística pues evidentemente podrían estar comparando dónde está el promedio de un de una de un lote con el promedio de otro o cómo está la variación de un lote contra la variación de otro no pero al final de cuentas tenemos que estar comparando el dónde estoy contra dónde debo de estar el segundo punto importante es que tenemos que focalizarnos y esto no esto es muy chistoso porque cuando empezamos a hacer un proyecto nada más definimos el proyecto medimos el tamaño de la problemática pero tenemos datos muchas empresas tienen suficientes datos como para ir profundizando y decir oye voy a usar el pareto y voy a tratar de usar una herramienta que se supone que debe de ser de conocimiento de todo el personal entonces en la gráfica de pareto pues lo único que yo estoy haciendo es decir bueno si tengo 120 quejas como dice aquí de esas 120 quejas verdad pues cuál es la mayor queja que en este caso tengo mi abc voy a decir que escojo las quejas tipo a pero además yo tengo los datos para decir oye mira es donde se dan más quejas es precisamente en la planta de tal lugar en la planta de geográficamente de tal lugar pero estas quejas que yo tengo aquí al mismo tiempo yo podría estar diciendo oye pero las quejas que son del tipo a también las puedo subdividir por a uno a dos a tres a cuatro y a cinco porque porque a lo mejor tengo cinco líneas de en esa planta entonces quiero ver cómo de cuál de las líneas están saliendo más problemas por eso aquí dice que de estos 44 ahora serían sólo 44 entonces de 120 escojo 44 y ahora divido estos 44 y me ayuda a priorizar entonces a mi problema no es porque tengo a sino la pregunta sería porque tengo a uno y si además todavía tienes datos que nos sorprenderá a muchos de nosotros como en las organizaciones hay más datos la gente tiene más datos te podría decir bueno si es la línea 1 pero yo la puedo dividir si por diferentes turnos o por diferentes este productos o diferentes proveedores de insumos que llegan a esas líneas y entonces tú dirías bueno entonces si es la línea a 1 cuáles son los diferentes tipos de productos materias primas y demás que se usan en la 1 y vuelvo a dividir en la 1 pero aún a 1 1 a 1 2 a 1 3 a 1 4 etcétera pues ya el cuando tú dices cuál es mi problema el problema no es a tu problema sería el a 1 1 eso ayuda a enfocar y ayudarte también a decidir quiénes deben de estar en la sesión donde vas a analizar tú el problema saben algunos dirían bueno sí pero pues entonces nada más vas a resolver un cachito pues sí pero es el método analítico entonces estamos aplicando un método de análisis no estamos aplicando método de síntesis y por otro lado pues como dice el dicho en méxico el que mucho abarca poco aprieta y si además es la primera vez que vas a hacer un análisis de causa pues muchas veces con hacer muy bien este tipo de estratificaciones en este caso con paretos puedes llegar a la causa raíz porque la empresa tiene los suficientes datos para poderlo demostrar solamente algunas cosas que no tengas datos se van a ir a nivel de hipótesis de suposición y por lo tanto entonces tendrás que utilizar otro tipo de herramientas pero las empresas ya tienen en general buena información para poder hacer este tipo de estratificaciones en inglés se dice drill down no que sería hacer ese embudo para poder entender mejor el problema a través de sus problemas problemitas problemititas entonces ese sería otro elemento técnico en mi experiencia la verdad es que las personas no usamos la variación es decir todo lo queremos hacer con promedios pero la verdad es que uno de los temas del por qué no encontramos bien las causas en básicamente es porque no estamos nosotros verdad entendiendo la naturaleza de mi problema y qué es la naturaleza de tu problema ustedes ahí ven tres problemas o tres patrones dentro del problema y el primer patrón es lo que se llamaría así coloquialmente pues está descentrado descalibrado no el de en medio pues diríamos que si está centrado pero es bien disperso o sea no sabes para dónde va la bala y el tercero pues el proceso es una chulada la verdad es que pues por dos disparos que están fuera no puedes decir que el proceso no sirve y vieran cuántas personas dan la orden de mejorar el proceso cuando lo que tendrías que hacer es ir a ver qué pasó aquí en estos dos disparos pero estar siendo claro pues el entenderla no solamente de qué tamaño es tu problema en términos de una desviación sino también entender el pensamiento de la naturaleza cuál es la naturaleza de tu problema si es un problema de descalibración o está descentrado es un problema de dispersión es un problema solamente de casos atípicos o de anormalidad la manera en que se aborda es diferente y básicamente pues hay muchas maneras de explicarlo tenemos webinars donde abordamos con mayor detalle el tema de variación y este tipo tres tipos de patrones los invito a que los vean no tenemos uno que se llama que es variación no pero básicamente es porque en el caso 1 cuando un proceso está descalibrado pues está descalibrado la verdad la verdad la verdad es que algo está pasando con los factores que ya conoces o sea con las variables que ya controlas yo diría así genéricamente que es suficiente nada más tienes que optimizar las variables algunas de ellas para poder centrar el proceso también pueden ser variables técnicas variables del factor humano pueden ser variables de los insumos pueden ser variables de emocionales lo que ustedes gusten pero bueno y si estás en hasap pues son todos los puntos críticos de control entonces si ya tengo controladas 20 variables lo más probable es que tenga que hacer una reflexión de qué está pasando con esas 20 variables si optimizo entonces solito se calibra el proceso no necesito más variables pero el problema tipo 2 es más complejos el problema tipo 2 es que con las variables que estás controlando no es suficiente para controlar la variación del proceso obviamente bajo el supuesto de que todo mundo está respetando el protocolo o sea los procedimientos vale no o sea que todo está cumpliendo el deber ser aquí en el caso 2 si necesitas más variables que las que ya conoces espero que esto que les estamos diciendo les esté dando alguna luz de algunas cosas no es lo mismo hacer un análisis de causa raíz cuando tienes que cuestionar las variables que ya conoces que hacer un análisis de causa raíz cuando lo que estás buscando es cuáles son esas variables y factores que hoy no conozco no controlo no mido y por lo tanto para mí son parte del factor error y por lo tanto tengo esa dispersión si yo quiero reducir dispersión no hay de otra más que controlar más variables quieres reducir la dispersión en el producto terminado en términos de un por alimento tendrías que controlar más puntos puntos críticos de control también son más checkpoints y el tercero pues yo la verdad es que al proceso yo daría la orden de que al proceso nadie lo toque mejor habría que investigar qué pasó con estos dos y entender lo más que se pueda para que lo que aprenda de aquí pues lo trate yo ya después de llevar a la práctica en la organización en la línea en la organización el servicio lo que yo esté haciendo puede ser un trámite puede ser la emisión de una factura una póliza etcétera entonces como ustedes pueden ver que el tema no es lo mismo hacer vamos a decir un diagrama de pescado donde tu enfoque es cuáles son las variables que están pegándole al proyecto al proceso al proceso perdón y que no controlo o que pero que no las tengo bajo control y que las puedo optimizar pero las conozco al menos me las imagino pero en el caso 2 la verdad es que estaríamos nosotros más bien hablando de un diagrama de pescado y pongo el pescado no más por una cuestión sentimental propia pero el pescado tú tendrías que estarte preguntando cuáles variables son a diferentes adicionales a las que hoy controlo y mido cuáles serían nuevas variables en mi proceso y aquí en el caso 3 si vas a hacer un pescado no vas a hacer el pescado del proceso tendrías que hacer el pescado sobre los dos disparos que están fuera es decir tendrías que entender mejor los factores que hicieron que ese segundo disparos estén fuera pero el proceso está de maravilla por favor la primera orden es al proceso ni lo tocan ahora también hay un tema y que tiene mucho que ver con el hecho de que no es así hay hay diferentes maneras de resolver un problema pero lo primerito que sale cuando un cliente te reclama hay una no conformidad obviamente cuando hay un accidente está bien cuando hay un suceso totalmente inesperado pues lo primero que tú te tendrías que estar preguntando no es cuál es la causa lo primero que tienes que preguntarte es quién sale afectado a quién se afecta y obviamente pues uno como ser humano pues toma decisiones a lo mejor no fue la mejor decisión pero estás tratando básicamente de de aminorar el impacto de mitigar el impacto que le estás dando al cliente o al proceso siguiente verdad o aún a un grupo de personas en un determinado lugar de la matinaria entonces la respuesta a quién se afecta nos va a dar una idea de hacia dónde tenemos que dirigir las acciones que se llaman de contingencia está bien las acciones de emergencia pero ahí todavía no estás realmente haciendo un análisis causal porque lo que importa es actuar poner un torniquete detener la hemorragia como dicen algunas empresas donde empieza el proceso real de 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 análisis del problema sería en el en la pregunta número 2 en esta pregunta número 2 la pregunta que nos deberíamos de estar haciendo todos es en qué proceso se generó el problema muy bien después un proceso operativo puede haber sido un proceso mantenimiento puede ser un proceso administrativo pero tenemos que tener todos muy claro en dónde se está generando el problema porque mucho mucha de la discusión a veces algunas personas dicen es que podría ser bueno podría ser en otro proceso pero en el proceso que estamos viendo eso que estás diciendo no puede ser entonces eso ayuda también a dirigir toda la lluvia de ideas entonces a quién se afecta a quién se afecta eso es muy importante segundo en qué proceso se genera el problema y o cuáles son otros procesos que están generadores o que contribuyen a la generación del problema repito proceso donde se genera y procesos que contribuyen a que se generen entonces el enfoque es de procesos y ahí es donde usan de mike y usan ocho pasos y pdc a hacen just do it hacen cualquier otro tipo de de etapas los cinco pasos no de crossby los que ustedes quieran al final de cuentas ahí es donde se resuelve el problema lo que no sabemos hacer muy bien es que cuando terminas de resolver el problema fíjense que dice la tercera pregunta la tercera pregunta lo que dice es qué habilidades requiere el personal del proceso para prevenir la reincidencia cuántas aportaciones hacen las mejoras que no se traducen o no conoce recursos humanos y cuando lo conoce recursos humanos pues no se genera no se modifican las matrices de competencias no se generan nuevos nuevos temas en los cursos de inducción inducción al puesto inducción a la empresa es decir el sistema de capacitación se quede exactamente igual después de hacer mejoras los quiere decir que no hemos sabido contestar las tres preguntas de oro donde toyota pero bueno las tres las tres preguntas importantes de cómo realmente cerrar una mejora y para mí este último que tiene que ver con habilidades que requiere el personal de ese proceso que se mejoró para que no vuelva a ocurrir un problema yo casi les puedo firmar que no lo estamos haciendo mucho menos cuando llenas una acción correctiva o preventiva de los sistemas de gestión o sea la gente llena y te te levanta te te firman de cerrada el hallazgo pero cuántos hallazgos realmente terminan en una modificación que tenga que ver con habilidades conocimiento y entrenamiento pues de las personas entonces ese sería un tema también técnico del por qué hay reincidencias no es no es el objetivo del día de hoy pero bueno hay mucho más allá no que que la parte del diagrama de pescado o sea la estratificación misma como la vimos con el pareto es una manera de también encontrar las causas la regresión y la correlación también es importante está bien poder saber si hay relación causal entre una x y una y o entre varias x y una y poder también entender las relaciones entre las x eso ya sería análisis multivariado la técnica de los cinco por qué seguro ustedes conocen y bueno pues no 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 voy a el día de hoy no es el tema explicar todas pero hay muchas herramientas no está en el árbol de factores se utiliza mucho en los árboles de pérdidas cadenas de hechos se usan en análisis del accidente obviamente el diagrama de causa y efecto mejor conocido como el diagrama de Ishikawa diagramas de relaciones de las siete nuevas también tenemos webinar sobre las siete nuevas herramientas tenemos tips en bits también de las siete básicas y siete nuevas herramientas y bueno está el análisis de fallas del árbol que además va muy muy de la mano con el amef o el fma como ustedes le quieran llamar o sea hay muchas muchas herramientas y puede haber más y faltan todas las que tengan que ver con estadística más avanzada y demás pero el tema no es la herramienta es decir si ustedes nada más se quieren graduar aprendiendo herramientas eso no es sinónimo de que el análisis causa raíz va a funcionar en la organización a lo mejor ustedes si van a llegar a la causa raíz pero eso no se va a ver reflejado en la organización que ese es mi punto ahora entonces tenemos que tener mucho cuidado no sobre todo en esta parte técnica primero que existen muchas herramientas en mi experiencia la verdad voy a hablar básicamente ahorita el pescado tenemos que tener muchísimo cuidado con con la lluvia de ideas porque la lluvia de ideas salen enunciados que no son causas entonces el mexicano voy a hablar del mexicano que sé que nos están viendo y escuchando desde centro y sudamérica pero los mexicanos la verdad es que nos encanta decir choro decimos en méxico es verdaderamente un rollote porque llegaste tarde porque se está dando el fenómeno está bien porque se tiene una desviación en calidad y la persona lo que hace es empezar a pues defenderse básicamente se defiende le echa la culpa a otro le echa la culpa factor dice que si lo hizo pero la pregunta es cuál es el factor que generó la desviación no estoy echando la culpa algunas personas uno diría oye porque tenemos un porque tenemos este índice de defecto en este turno no y la respuesta es bueno es que se calcula de esta manera con esta fórmula o sea te están te están explicando la fórmula pero no te están dando la causa si se están riendo es porque así han hecho sus lluvias de ideas del diagrama de de los cinco porque eso de las del diagrama de pescado espinas de pescado también nos encanta utilizar pues ideas que empiezan con adjetivos no mala comunicación insuficiente supervisión este inadecuado protocolo la verdad es que tú que es inadecuado que es bueno que es malo no pues traten de no utilizar esas palabras porque entonces no van a poder llegar realmente al origen de las cosas y un tercero es que es muy común que nos guste decir la solución pero disfrazada de causa y entonces decimos falta esto falta el otro carente esto insuficiente pero nada más en el ejemplo que les voy a dar es muy claro si tú dices mi causa raíz es la falta de capacitación y ya me imagino cuál es la solución la solución va a ser pues dar capacitación no ese es el mero ejemplo de que no estaban buscando la causa estaban buscando una solución que no existe y la solución es generar la solución eso es bien tonto o sea no es análisis de causa y por otro lado no también existe cuando cuando uno está tratando de de decir debería de existir lo que yo digo entonces ahí tienen que tener mucho cuidado entonces bueno son nada más algunos ejemplos de donde fallamos técnicamente con el análisis de causa independientemente de que tenemos un vídeos que hablan específicamente de las siete herramientas básicas y el diagrama de pescado yo sí les recomiendo que no usen las cuatro m las cuatro m es es una categorización que funciona para cierto tipo de procesos y para cierto tipo de empresas pero no necesariamente aplica para todos entonces parte del por qué no se viene el análisis porque quieren de entrada que todos llenen man machine materials y method factor humano maquinaria equipo instalaciones insumos y procedimientos yo sé que algunos de ustedes se rompen la cabeza ahora buscando otras m o sea measurement este medio ambiente y que no empieza con m en inglés pero está bien o sea lo que le quieren decir modern nature este y otras o sea está bien si lo que quieren es buscar más m pero el análisis causal no es a fuerza ajustar los factores a una m más bien la propuesta es que ustedes tienen que hacer los diagramas de pescado con lluvias de ideas genéricas y dejar desde el punto de vista de intuición que bueno pues el ser humano o el grupo de personas que están trabajando solitas agrupen la lluvia de ideas en las familias de causas que consideran que son las pertinentes está bien y si te sale factor humano que bueno pero si tienes diferentes humanos tipos de trabajos en una misma operación pues a lo mejor te van a salir varias espinas porque una es en un quirófano una sería la espina del cirujano y otra espina sería la del anestesiólogo y otra espina sería la de las enfermeras que son todos somos seres humanos pero tenemos roles totalmente diferentes todos los factores de la enfermera no son los mismos que los factores del cirujano en un quirófano y esto aplica también en líneas de producción entonces el primer error que se comete en el pescado en particular es ese tienen a fuerza utilizar las cuatro m no las usen y chicago nunca dijo que eran cuatro m eso es porque las primeras traducciones que salieron del japonés al inglés pues utilizaban el modelo de familias de causas de la industria de ensamble de manufactura entonces claro pues esos son los cuatro elementos importantes puede haber otros pero ni todos empiezan con m ni a fuerza tienes que usar cuatro eso espero que quede claro ahora recientemente se están utilizando mucho enfoques mucho más profundos de análisis causal es decir no sólo encontrar la causa técnica que es la que ustedes ven ahí del lado izquierdo sino que uno se da cuenta que si existe una causa técnica del por qué sale un problema porque tengo ciertos residuos después de un proceso de lavado en los moldes no ya sea de queso o quedan residuos de un de materia este extraña no después de hacer un corte en la pieza no pero existen otras que se llaman causas sistémicas y las causas sistémicas tienen más que ver con la administración con los sistemas donde vive la gente si tú lo que tienes es presionada a las personas por tiempo y si no cuentan el tiempo van a perder un bono de productividad sólo por mencionar un ejemplo pues las personas cuando están presionadas en términos de terminar un trabajo y no quieren perder sus bonos pues se les van a ir algunas de las cosas porque no les dio tiempo de revisarlo entonces por un lado sabes que la causa es que tiene que estar limpio no sé que no debe haber materia extraña pero la causa sistémica es que tú mismo te estás disparando en el zapato porque tienes protocolos administrativos que hacen que las personas no necesariamente cumplan con la causa técnica está bien en muchos de los transportes colectivos que suceden en que tenemos en méxico terrestres no microbús autobús en muchas ciudades a la gente se le paga por boleto por pasaje no se le paga por sueldo y entonces pues la prioridad del chofer es tratar de subir a la mayor cantidad de personas porque de eso depende su pago entonces no te extrañe que de repente pues vaya acceso de velocidad y se voltee pero se volteó pues porque estaba haciendo carreritas y vayan haciendo carreritas y va más rápido se voltea esa es la causa técnica de un accidente la velocidad pero la causa sistémica es que pues el sistema de pago es un sistema pues a destajo y entonces la persona pues está presionada y quiere ganar más pasaje y luego hay un tercer tipo de causas que es la causa de no detección la causa de no detección básicamente es una son estas causas de factores que lo que el cliente te puede decir yo estoy de acuerdo en que nos equivoquemos lo que no entiendes por qué lo dejaste salir en seguridad dirías oye pues por qué no haces recorridos y a poco no detectas acto inseguro y condición insegura verdad entonces por qué no tienes tú internamente en tu empresa la capacidad de detectar cosas entonces investiga el por qué las personas no se dan ni siquiera cuenta que ya hay un error ahí esas serían las causas de la no detección o sea que dejas pasar las cosas porque no tienes la capacidad de detectar cuáles son esas causas de no detectarlo bien entonces este sería desde el punto de vista técnico evidentemente si tú dices ya encontré la causa raíz pues es una causa que debería de ser medible que puede ser manipulada es decir que yo la puedo mover que la puede optimizar y por supuesto que es en ese sentido la puedo delegar y que cuando tú construyes un argumento lógico tú digas si sucede este factor luego entonces sucede el problema si existe esa relación al menos todavía a nivel de hipótesis quiere decir que tu análisis de causa es correcto está bien al menos va en el camino correcto después tendrías tendrías que entender esa parte bien pero ahora vamos entonces a la parte de la parte sistémica que es donde le quiero dedicar el tiempo de este webinar también la parte sistémica es cuando por ejemplo si a nosotros nos hablan y nos dicen oye necesito un curso de análisis causa raíz ok porque pues porque la verdad es que tenemos problemas que son recurrentes la gente no está utilizando el sistema yo creo que la gente no sabe el método no necesariamente cierto entonces en nuestra experiencia lo que es posible es lo que les quiero comentar hoy la verdad es que hay algunos puntos que no tenemos muy claros uno es que en la empresa no existe todavía la disciplina no estoy hablando de la organización tuya de la que me estás escuchando pero sí existen empresas en donde no se están documentando todas las mejoras y estoy hablando de diferentes tipos al rato les voy a dar unos ejemplos entonces el hecho de que no se documenten primero quiere decir que no son parte de tu capital intelectual pero en segundo lugar es que no se estandarizan y eso pues tiene un impacto en el quinto cuadrito que está abajo otro es que tenemos áreas que están mucho mucho más medidas por abrir y cerrar acciones correctivas y entonces el objetivo es llenar un formato inclusive llenarlo en ciertos tiempos sin haber verificado si las personas que van a llenar ese formato necesariamente tienen la capacidad y conocen las herramientas para poder resolver problemas no necesariamente les has dado esa capacitación a todos entonces si hay un tema desde el punto de vista sistémico que las personas están resolviendo problemas llenando un formato pero ni han tenido la capacitación ni tienen necesariamente la habilidad para poder llegar a esa causa raíz luego también podemos ver que hay una desarticulación de la mejora en este sobre todo con otros sistemas en particular con los de los sistemas de gestión con los de aseguramiento y calidad no se hablan los de mejora continua con los de aseguramiento y entonces unos si están haciendo proyectos de mejora y otros están levantando hallazgos y cerrándolos pero no hay comunicación y esto nuevamente tiene un impacto directo en la estandarización no se están estandarizando las mejoras las mejoras sobre todo las de los ACPs las de las las cosas complejas es el uso de métodos comunes entre las diferentes acciones de mejora repito no todas las personas utilizan el mismo método a lo mejor los de mejora continua promueven de mike ocho pasos pdc a pero no es un método no es un método está bien que utilizan los de accidentes los que analizan el accidente utilizan sus propios modelos se parece mucho pues al final es el método sobre solución de problemas pero ellos tienen luego sus propios formatos para hacer el análisis del accidente está bien entonces no 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 hemos hecho o no hemos articulado un sistema de mejora continua así se llama el sistema de mejora tenemos un webinar donde hablamos específicamente de todos los pilares de un sistema de mejora pues está bien y en este en este sentido la verdad es que estamos todos más cada quien hace el método que quiere cada quien lo documenta como quiere pero no necesariamente estamos hablando un lenguaje común y eso nos quita fuerza como organización y finalmente pues no se estandarizan es decir si se están haciendo las cosas si se puede estar llegando a una causa raíz pero no necesariamente se estandariza y entonces eso quiere decir que no se modifica el sistema de operación los manuales la capacitación y el problema reincide no entonces ahí hay cinco grandes elementos por lo menos los que consideramos importantes platicarles el día de hoy en términos de la documentación la verdad es que yo sí creo que no se documenta todo entonces la manera de documentar es que nos empezamos nosotros a meter a diferentes modelos pueden ser el método de ocho pasos hacen mejoras rápidas no short kaisen hacen just do it que es como short kaisen pero tiene ciertos pasos pues estás haciendo 8d quick response estaciones correctivas de quejas del cliente como le quieran llamar algunos están usando sic sigma eventos kaisen cambios rápidos los que usan el modelo de ergonomía tiene sus propios pasos se utilizan este tpm o mantenimiento productivo total y demás pues ellos tienen también equipos enfocados y tienen su propia metodología es más se reúnen para hacer análisis de pérdidas los los análisis en inglés y luego también ni siquiera tienen un método a seguir cuando la empresa ya existen los de accidente repito también y los que están en riesgo también los que están en riesgo pero bueno esto de alguna manera lo resuelves si las personas cuando hacen mejoras están utilizando un modelo digamoslo así estándar cualquiera de los que están ahí o algunos otros pero yo les preguntaría a ustedes todas las órdenes de trabajo de reparación de mantenimiento por ejemplo se aterrizan en un formato de mejora o solamente se quedan en una orden de trabajo porque en la orden de trabajo pues si se pone lo que se hizo cuánto se gastó este de dónde son las reflexiones el tiempo y todo pero no existe una un pensamiento metodológicamente hablando para encontrar el origen de lo que ellos repararon o sea nada más está la parte administrativa entonces mucho para que vean que hay una parte sistémica en la documentación y se documenta la orden de trabajo pero no se documenta la mejora se sabe que se hicieron mejoras pero no se documentan los tickets de haití si de por sí tienen tiempos de respuesta ya muy este establecidos por los slas o los límites de servicio pero cuántos tickets creen ustedes de sistemas si hay alguien que me escucha de ti que me diga que le han dado la oportunidad de documentarlos como mejoras pues al menos para tener reconocimiento en la empresa y también todas las mejoras que hace ti no nada más en tickets sino en cuestiones de este automatizaciones que ayudan a hacer un excel obviamente hacen mejoras a los sistemas que compra la empresa cuántas de estas mejoras se documentan y nada más es por ponerles tres ejemplos ahorita de color verde del por qué yo digo que el problema de que no aterriza el análisis causa reis como cultura en la organización no es nada más porque no les has dado un curso es porque no está hecho el sistema que permite la documentación completa de esto sería el primer punto la documentación en segundo lugar pues tiene mucho que ver con lo que sería la solicitud de acciones correctivas y preventivas o si usted le llaman la solicitud de acciones a no conformidades puede ser como el 8d también no importa o de quick response contra lo que es el ciclo de pdca entonces aquí lo que normalmente sucede es que pues estamos más preocupados por cumplir un procedimiento por cumplir el llenado del formato inclusive hay formatos donde además te exigen que pintes una una herramienta hay hay formatos que tienen pegado a un diagrama de Ishikawa hay formatos que tienen ya hechas las matrices de cinco por qués hay hay matrices que tienen otros cuadritos para que hagan este diagramas de afinidad o diagramas de árbol está bien yo no critico eso pero a final de cuentas las personas están más preocupadas por llenar el formato que por realmente encontrar la causa entonces hay que tener nada más mucho cuidado con esta parte entonces tú cumples el procedimiento pasas las auditorías pero eso no necesariamente significa que vas a estar haciendo las cosas correctamente acuérdense de esto que ya platicamos o sea la regla de a quién se afecta y esto que esto genera puras acciones de contingencia entonces habría que diagnosticar en la organización sin la manera en que están llenando estos que son los solicitudes de acción correctivo preventiva de los sistemas de gestión o sistemas de no conformidades uno de los síntomas que tienen es que solamente están documentando las acciones de contingencia solamente están realmente mitigando el efecto no están llegando a la solución y por lo tanto aunque la quieran estandarizar no pueden porque finalmente nada más era para mitigar entonces mi opinión nada más estamos documentando en ese formato en muchas ocasiones nada más que a quién se afecta vamos a hablar de que no están llenando el formato para echarle la culpa a alguien no porque también luego los formatos dicen es que la bronca es de este departamento y el departamento dice que va a ser una mejora pero se queda más bien como a ver a ver a quién se la cargo y a quién se la cobro pero bueno tenemos que hacer mucha mayor profundidad de cómo vinculamos nuestros sistemas de acción correctiva y preventiva y de no conformidades cómo los vinculamos a los procesos de estandarización de la empresa y cómo los vinculamos a los sistemas de capacitación en la empresa está bien porque si no entonces no estamos teniendo la efectividad y los problemas les van a volver a pasar al menos eso es en la tesis que estamos platicando luego también es que hay diferentes fuentes de mejoras en las organizaciones y entonces pues cuando uno pregunta y qué tipo de formatos llevas para resolver problemas pues las empresas dicen ah pues tengo este de mike o tengo este de 8 des o tengo este de este de solicitud de acciones de solicitud de acciones a no conformidades pero cuando uno pregunta y qué formato llenan los de mantenimiento qué formato llenan los de ti qué formato llenan los de ingeniería de proceso cuando hacen una sistematización te das cuenta que si lo documentan como mejoras pero no no se entera nadie o sea no están dentro del de la sopa de todas las mejoras que hace una organización y entonces ahí pues la verdad es que hay que tener un primero cómo se logra la articulación entre aseguramiento y los proyectos de mejora pues básicamente no los proyectos de aseguramiento normalmente son perdón son estos que están aquí y los otros son los proyectos de quien sea el responsable del link de excelencia operacional o el que sea responsable de mejora continua pero la verdad es que hay muchas más aquí nada más es un ejemplo muchas más áreas que están generando mejoras todos los días la pregunta pudiera ser y cómo lo hago particular no pues primero hay que hacer un inventario un diagnóstico un levantamiento como se dice está bien y entender dónde se están generando las mejoras uno y dos de todas maneras las mejoras existen en todos lados cuando tú capacitas y empoderas a todo el personal va a haber mejoras chicas medianas y grandes de todos lados entonces hay que tener una mesa de control hay que tener una mesa de trabajo de control que sea donde al menos todos reporten lo que están generando no quiere decir que el área de mejora continua tenga que hacer todas las mejoras pero al menos si supuestamente mejora continua se va a llevar esta mesa de control ellos deberían de tener al menos el conocimiento de todas las mejoras que se hacen en toda la organización está bien y esto ayuda a estandarizar formatos estandarizar sistemas de evaluación estandarizar sistemas de reconocimiento sistemas de presentación pública dentro de la empresa toda una serie de cosas que son parte del sistema de mejora continuo entonces falla el análisis de causa raíz es básicamente porque no existe un sistema de mejora sólo saben usar herramientas o llenar formatos entonces esa es la parte que hay que tenerle mucho cuidado siguiente es que hay un lenguaje que no necesariamente es común entre las diferentes áreas que generan fuentes de mejora un poquito ya lo dije pero existen diferentes modelos y por lo tanto existen diferentes lenguajes por ejemplo los de cinco eses así por ponerlo no tienen sus propios formatos de antes y después a veces se convierten en elecciones de un punto no las famosas este one point lesson a veces se generan cosas en los tableros pero tienen su propio método y su propio lenguaje y también hay cinco eses que si requieren de análisis causa raíz no son nada más este inspiracionales o de diseño los de mantenimiento yo realmente hacen muchísimas mejoras pero no las y las documentan pero se quedan documentadas en el en la parte técnica no están documentadas desde el punto de vista del inventario de mejoras de la organización y la verdad me da pena pero de veras no los reconocen no tienen el reconocimiento y repito los de los de TIC los de tecnología de información y comunicaciones los compañeros de ingeniería de procesos entre muchos otros si documentan sus sus mejoras sus automatizaciones y demás pero no no se conocen o no se declaran dentro de la organización y eso lo que hace es que no se están naricen y luego nos haremos quejando de que pues no hay este que se re que se repiten los problemas pero por otro lado está lo lo pongo ahí es cómo logramos nosotros que los diferentes niveles de la misma estructura también en su día a día tengan la manera de declarar lo que hacen lo que encontraron cómo lo resuelven muchas organizaciones ojalá sean algunas de las de ustedes pues tienen tableros tienen pizarrones entonces está el pizarrón del de los trabajadores con el supervisor y luego esos esos resultados se van pasando un tablero que es de los supervisores con los jefes y los jefes a su vez entonces tienen reuniones con otros pizarrones con los gerentes y así nos podemos ir está bien pero en esencia no todas las empresas tú puedes garantizar que todas esas mejoras que están en los diferentes layers o tiers realmente se estén llevando a cabo de manera correcta bajo un mismo lenguaje o sea si tú eres un black belt a veces nada más estás preocupado por los que son green belt por los proyectos pero no necesariamente te asignan tareas de desarrollar lenguaje común en todo el personal de la organización entonces volvimos a regresar a un esquema de especialistas y hemos dejado de democratizar el lenguaje común y entonces depende de cómo sea el sapo pues cada quien usa la piedra que quiere y en las empresas pues pues se hacen las cosas de manera distinta y luego entonces por eso no hay una un lenguaje común en la manera de poder entender una causa de cómo tratarla cómo hacer experimentos como cómo cómo validarla entre otros y esto entonces tiene un impacto totalmente directo sobre la estandarización de las mejoras cada vez que hay una mejora debería de cambiar algo en tu empresa es decir cada vez que hay una mejora la pregunta sería qué cambio en la organización la pregunta de muchos dicen bueno cuánto tiempo me tengo que esperar para es para ver que el proceso se estabilizó pues básicamente va a depender del del ciclo de tu proceso si si tú hay procesos que podrías tú liberar en menos de un turno no y hay procesos que pues te tienes que esperar varios meses para ver que la situación esté estabilizada no es un tema de tiempo es un tema en donde tú puedas demostrar estadísticamente si se puede y si no pues al menos en con los instrumentos que tengas garantizar que la que lo que está saliendo es estable está bien y dos va a depender también de tus clientes porque hoy en méxico bueno en méxico en algunos sectores porque veo la automotriz pues tú no puedes hacer ninguna mejora si no está aprobada primero por los clientes y entonces son los clientes los que te van a liberar que las mejoras que ya hiciste ya están estable entonces no es nada más un tema de tiempo también en este caso tiene que ver ya con un tema contractual pero la parte de estandarización de mejoras es algo que nos falla durísimo o sea somos muy buenos para resolver problemas bueno vamos a pensar que somos buenos para resolver problemas pero no estandarizamos las soluciones entonces a esta pregunta que hice que cambió en el sistema documental de capacitación verdad en los protocolos que cambió después de tu mejora a veces la respuesta es no sé no no cambió nada entonces pues si no cambió la estandarización la capacitación el desarrollo de habilidades los pocayoques cualquier cosa que ustedes me digan la probabilidad de que te vuelvas a equivocar o que se equivoque otra planta parecida a la tuya es muy alta entonces cada vez esto es lo que se llama el ciclo de sdsa esto lo pueden ver en otros webinars nuestros es el ciclo de hay que cumplir con el estándar hay que ejecutar y si llega a haber una desviación en el estándar tendrás que hacer una mejora entonces ya una vez que haces la mejora y encuentras la causa del problema pues necesariamente lo que mejoras tendría que convertirse en un estándar y ese estándar pues se tendría que ir necesariamente se tendría que ir como ya lo estamos este platicando a dónde se tendría que ir a la a la estandarización del ciclo de sdsa espero que bueno esto sea este claro para ustedes el día a día es dónde está el estándar cómo lo ejecuto verifico que cumplo el estándar y así le sigo también pero ya cuando detectas que pues hubo una desviación importante y que todo mundo cumplió el estándar pues entonces te tienes que ir a un ciclo de mejora pero te podría decir un ciclo de innovación también pero eso no es el tema de hoy véanlo en otros webinars con el enfoque de diseño pero en este que es el enfoque de solución de problemas esa flechita que retorna esta flechita que retorna es precisamente la que nos falla entonces yo digo bueno si no lo documentas si no hablamos un lenguaje comunicar a quien usa el método que le marca su metodología o su teoría cuando vamos nosotros a fortalecer el día a día entonces si hacemos mejoras pero las tenemos que estandarizar y esta estandarización es la que corresponde al ciclo de sdca muchos seguramente lo han escuchado y si no no se preocupen o sea es una cosa muy obvia define bien tu estándar de operación y la gente pues todos tenemos que ejecutar el estándar verificar lo que sale y tomar acciones pertinentes a eso y si aprendes algo pues vuelves a estandarizar si es que está no es una mejora absoluta sino es básicamente un ajuste al estándar pero esto tiene que ver más con el día a día con la rutina diaria y este es el aseguramiento de la calidad o sea tienen por eso te revisa por eso las autoridades ven lo que está escrito contra lo que tienes que hacer o sea si estás o no estás siguiendo los estándares de operación básicamente esa sería la relación entonces como 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 podemos ver cuando si ustedes están sufriendo de esta parte de híjoles que los problemas son recurrentes necesito un curso de análisis de causa raíz puede ser que si yo no digo que no pero traten de verlo también desde una perspectiva distinta en donde por lo que a la mejor está pasando en la organización es que las personas si hacen mejoras pero no no se estandarizan y no se estandarizan en un segundo porque pues porque ni siquiera están documentadas o están documentadas bajo los términos de mejora continua y están y los está la estandarización es obligatoria para los proyectos de mejora pero la estandarización no es no es obligatoria para otro sin número de mejoras que se hacen en la organización y esto también obedece y por qué tenemos tantos modelos en la organización porque tenemos diferentes idiomas uno resuelven las cosas de maneras distintas entonces en este sentido si bien el entrenamiento en las herramientas es bueno yo no digo que no si hay que saberse muchas herramientas no es necesariamente suficiente si aunque las personas estén capacitadas tienes factores en tu sistema que lo que hacen es que no haya disciplina no se difundan las mejoras y por lo tanto te vas a volver a equivocar entonces qué mejor que también empezar a pensar en estas mejoras que se hacen a nivel del sistema de mejoras dentro de la organización y claro inviértele a las técnicas de análisis de causa raíz porque eso sí te va a ayudar a resolver los problemas está bien pero qué mejor que ya lleguen más más acolchonaditos a un sistema que está ávido de estarse modificando es todo un reto la estandarización porque pues porque imagínate organizaciones en méxico que ya existen muchas que las personas hacen dos tres mejoras por persona por mes pues estás hablando de un montón de mejoras al mes entonces cuál es la capacidad respuesta de las áreas de estandarización local o de planta no o regional para poder responder a una capacidad pues muy muy efectiva de generación de mejora por eso inclusive hay 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 pues tomadores de decisión que dicen tú haz la mejora y no la documentes o sea ahorita el chiste es hacerla si nada más que cuando ya se les olvidó ya no la documentaron no se estandarizó y vuelven a equivocarse la misma alta dirección o la mandos medios mandos gerenciales son los que te promueven que no documentes las mejoras entonces ahí pues es un tema a discutir entonces en conclusión la verdad es que tenemos que preocuparnos por la documentación por tener personas que llenan los formatos estos de análisis de causa raíz perdón los análisis de acción correctivo preventiva o de de no conformidad que si estén capacitados en técnicas de solución de problemas entre ellas el análisis de causa evidentemente lograr una mayor articulación que no es un tema sencillo también va a depender inclusive mucho de las presiones de las áreas es decir poder juntar a dos directores que se sienten que les estás quitando algo al de mejora continua y al de aseguramiento de sistemas de gestión pues pues hablando se entienden las personas pero si hay modelos también de cómo articular grupos que tenemos también algunos webinars donde hablamos de articulación estratégica entonces si se pueden articular personas y áreas nada más que ya no son modelos de mejora continua son modelos de administración y planeación es muy importante que el responsable vamos a decir de mejora continua de calidad de excelencia operacional si es el caso vean cómo le hacen para desarrollar un lenguaje común y eso solamente se va a lograr cuando detectes todo el inventario de proyectos de problemas que tienes a final de cuentas el gran beneficiario es tomar en consideración la estandarización también la estandarización es quizá el factor causal más genérico pero más importante del por qué existe la recurrencia de los problemas porque la estandarización no solamente es cambiar los manuales no la estandarización como dice la tercera pregunta de atacar un problema decía es cuál es la habilidad que debe de tener todas las personas del proceso que se mejoró para que no vuelva a ocurrir el mismo problema y por supuesto en análisis de riesgo se reduzca la probabilidad de que exista otro entonces ese sería un poco el tema del día de hoy nos da muchísimo gusto les reitero que llevamos ya mucho tiempo tenemos muchos webinars y muchos vídeos en el canal de youtube hay de que dicen consultores y por lo tanto pues si ustedes están interesados en verlos no tienen costo pues vayan a la página de youtube vean que dicen consultores este suscríbanse a nuestro canal nos van a hacer un gran favor toquen la campanita porque estamos subiendo tres contenidos cortos de cinco o diez minutos cada semana y estamos que se llama tips in bits y por supuesto pues nos encantaría que nos hicieran comentarios en los vídeos de cómo los que aprendieron dónde los usaron a quién se más se lo están compartiendo qué opinan sus compañeros de trabajo de cómo ustedes los están capacitando porque finalmente es parte de esta aportación que nos nace hace tres años de estar generando estos contenidos para ustedes no si en algún momento nos consideran que nuestro talento nuestra ayuda puede ser de utilidad para ustedes pues ahí están nuestros datos comunidad arroba que dicen punto com con muchísimo gusto y nos ponemos en contacto con todos ustedes o sea tenemos la experiencia y el talento para poder llevar a éxito todo lo que ustedes estén emprendiendo los articulamos con los expertos y 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 Gracias por ver el video.